¿Te imaginas venir al Jockey y comprar hasta la medianoche? Pues este martes 8 podrás hacerlo. 45 tiendas te esperan con descuentos increíbles. Kuna con 30% de descuento. 20% de descuento. 20. MVO 2x1 en toda la tienda. Y tu vida va a tener unos descuentazos en cada una de sus líneas. ¿Cómo desaprovechar esta oportunidad de horarios extendidos y con super descuentos? Poqueta también tiene, ¿no? Además, si compras con tu tarjeta del Skull Chobank, te van a dar 5% de descuento adicional. Este martes 8, el Jockey te espera hasta la medianoche en tu Midnight Summer Safe. ¡Suscríbete al canal!